Los verdes, los que tienen el símbolo verde son los del grupo Somos nosotros, los cuatro Patricio, no te habías dado cuenta de eso No, no si, pero hay algunos que no tenían ese símbolo y no sabía si eran enemigos o no Los enemigos son los rojos Ahí viene uno Ah, se pasa, se pasa, se pasa Los que no están en el paso Pero le hace efecto, le hace efecto exacto Oh, otra vez, comando 92 Bien Joda, buena, el que le dio ese mandarriazo Bien Tiene Tiene Se pasa Tiene Encuentro Tiene 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 Pau Tiene Yo los Tiene 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 Bail